Música 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 Tenemos el 10 de diciembre un evento muy interesante para los niños, apoyo a la comunidad Donde hacemos el juguetón 2023 Esto es lo que nos arrasa, hoy nos venimos a la plaza de la moto Venimos con los MC a cotariale un ratillo Hoy nos vamos a hacer volver a su infancia Vamos a preguntarles que juegos jugaban antes Cuando eran chavos, se ven muy rudos, se ven así muy feroces Pero vamos a ver que tal tienen su niño interior Así es que acompáñenme a dar un rondín con los MC de aquí de Ciudad Juárez Los motoclubs Y eso, órale pues, vamos a echar la vuelta La voy a caer grupo por grupo, club por club Para que me expliquen y me digan que eran los juegos que jugaban en la infancia A ver si los puedo remontar y a ver si los podemos hacer jugar Yo traigo ganas de jugar con ellos, chinchelagua A ver quién se deja A ver quién estén Nos sigue la corriente Porque si hay mucha gente Los que vienen siendo del motoclubs Son gente alivianada Que les gusta el despapaye El despapaye en lo general Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Puedo platicar con ustedes tantito? Muchos jugaron al bebe leche, mamaleche, chinchelagua ¿Cuál fue el que más jugabas tú? A la quemada ¿A la quemada? ¿Ese cómo se jugaba? Una pelota tiraba El que se botaba en una pared Y el que no la agarraba El que la pifiaba Tenía que salir corriendo a agarrarla por la pared Y los otros de atrás Lo agarraban y le pegaban con la pelota Ah, ese es el que le ponías huevito Si ya lo quemaban le ponías un huevito Y al último era fusilamiento ¿O ese no? También era fusilamiento Pero era por ejemplo Tirar la pelota a la pared Que rebotara Y luego todos la agarrábamos en el rebote Si no la agarraba y la pifiaba Se le caía Tenía que salir corriendo a tocar la pared El tocar la pared Pues ya lo liberaba De que los demás le pegaran con la pelota Esa es la que más está buena también Oye, mi motivo es de que ahorita vine A cotorrerla con ustedes Y voy a hacer un grupito Para ver quien se anima a jugar chinchilla ¿O le entrarías ahorita? Si, si le entras Ah, pues ¿Ustedes están de porra o qué? No, a mí me gustaría jugar ¿También le gustaría jugar? Entonces le vamos a dar a usted Ok, entonces junto a la gente Junto a la raza están puestos ustedes Ya está, pues mi quimo Déjame justo más gente Mira, ya está el bari El bari siempre anda haciendo Donde quiera que veas al bari Siempre anda haciendo Este Su pedo Siempre anda haciendo burlote Así es que yo creo que el bari va a ser Otro De los que voy a tener aquí Este Concurseando Mi bari Un gusto Volverte a topar aquí Como siempre ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Aquí andamos Oye, aquí ando de metición Con los motoclubs Ya te vi Ya te vi Como siempre Pregunta ¿Cuál es el juego Que tú jugabas más en tu niñez? Ya ves que muchos jugaban Que este Rayuela Este Mamaleche ¿Tú cuál jugabas más? Trompo Trompo ¿Y era el que más le metiste? ¿Y era el bueno o malo? Buenísimo ¿A poco sí? Ah, huevo, mijo Los quebraba, güey De puro canco De puro canco Puro canco, güey Órale Al primer chingazo, güey ¿A poco sí tienes buen tiro? Sí, sí Sí, sí El galicia La vida rosa Este El barrio es una de las personas que tengo años de conocerlos Este siempre me lo he topado en varios eventos Y hoy lo veo aquí Y creo que va a ser uno de los que me va a liberar para hacer el concurso Ya que nos vamos a entrar a roca Ángel, después Ya está, pues me voy a echar la vuelta Pues el barrio, digo que sí Ya la gente también ¿De cuál eres tú? Centauros 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 ¿Vale a echar la mano o qué? ¿También le juegan al chinchera Yo cuento Yo cuento Yo voy a jugar por el yo soy la almohada La almohada La almohada Oye, sí, es cierto ¿Por qué? ¡Ajá, jajajaja! Destaca, güey Destaca, güey No, pues aquí estoy Ya estamos viendo un momento Río Ando preguntando A toda la gente Porque los milenios Ya transformaron El mundo de la niñez Ya no es igual Entre nosotros Teníamos varios juegos Para jugar Tú que jugas cuando estabas chiquito Bueno Cuando eres chiquito Ayer, güey ¿Sabes qué, güey? Las canicas, güey Las canicas Sí, güey Y para el trompo Era muy chingón Sí, estabas así El bari dice Que es la mera, mera, mera Sí me la anda pelando Sí, sí me la anda pelando Tú compare Yo me encanta jugar Los pocitos de oro, güey ¿De verdad que aventas Aventas una pelotita Están unos hoyitos, güey Es la que fue No, pues yo no lo conocía Como los pocitos de oro Aventas la pelotita Y donde cayera Agarraban y sol Sopa ¿Tú compare? Yo creo que la trae La trae Ay, espera Ay, 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 ay No, hombre, nos fuimos de De lo más machina Lo más Ay, la trae De las Barbies No, yo jugué a fútbol Bueno, ese es un deporte Y americano Ese es un deporte Pero un juego, juego No, pues la clásica Ya sabes Cuando estás chico La mamá y el papá Dijo a la mamá y el papá Y siempre le tocó ser el perro Quiero presentarles a un amigazo muy bueno No empiecen con que mamá lo, mamá lo, no Bueno Sí Sí, 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 sí Pero para la gente que sabe Para la gente que sabe Yo ya tengo Para la gente que sabe Yo ya voy para dos años Que dejé de Y fue gracias A este canijo Mi doctor Joel Dominguez ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo aquí? Pues aquí, mira Andamos bikeando con la raza No sabía que te dedicabas A lo biker Me estabas comentando Ahorita, compare Este, que aparte de venir a cotorral Aquí Traen este Un proyecto muy bonito Que me gustaría meterlo dentro Del video Para que la gente Se dé cuenta Cuál es el proyecto Que trae lo que viene siendo Este El MC de Renegado Este Junto con todos los motoclubes Que están aquí en la moto Sí, fíjate que tenemos El 10 de diciembre Un Un evento muy interesante Para Los niños Apoyo a la comunidad Donde hacemos el juguetón 2023 En donde todos los bikers Nos vamos a juntar A la una de la tarde Aquí en la plaza de la moto De aquí nos vamos a ir A la quinta Santa Lucía Y vamos a tener una Parizota De la una de la tarde Hasta que el cuerpo aguante Va a haber comida Música Va a haber eventos Va a estar tu show Va a estar tu show Ya me embarcó Y entonces Ahí más Ya me embarcó Es que mira Ya nomás hipnotizan a uno Y uno tiene que hacer Lo que sea Y platicarte No, no, no No sean cabrones No sean cabrones Platicarles que queremos invitar A la comunidad Que es la primera vez Que abrimos este evento Al público en general Al público Porque siempre ha sido Un evento De los bikers De los motociclistas De Juárez Porque siempre tenemos Una ayuda Con causa Hacia los niños Que pues tienen Bajos recursos De tal manera Que invitamos A todo tu público Para hacerles Para hacerles llegar A la invitación A todos Recuerden que estamos Recaudando Este, juguetes Nuevos O usados Pero de buen Este En buen estado En buen estado Y no juguetes bélicos No traigan esos juguetes malos Queremos este Entregar Juguetes Que diga uno Este Son buenos Para los niños Y que los niños Tengan otro tipo De educación Tanto como el juguete Así es Fíjate que ayudamos A comedores De la ciudad Ayudamos A primarias Y a kinder De muy bajos recursos Y a niños Pues que Que están muy necesitados Pues ahí está la invitación Compare Este Para toda la gente Al igual Si necesitan más información Este Les voy a poner Un link Aquí en los comentarios Para que lo chequen Y para que nos ayuden A recaudar Los juguetes Porque ahorita Nos vamos a ir a cotorrearla Y voy a juntar a todos Para hacer un chinchilagua Así es que Vámonos para el cotorreo Y vamos a juntar a toda la banda Vámonos Tienen que Atorarle Ya estamos para Voy a Poner a todos A jugar en chinchilagua A ver si se acuerdan Vamos a recordar Estos tiempos Acá me compare ¿De qué lado nos ponemos ¿O qué? ¿Qué mi Mari? Yo no más voy a corrar Porque yo tengo Un nervio asiático De almohadita nomás Acarriéndome la gente Pues para que Ya está Ya está Mira Ya no más Ahí está Ahí está En cuanto se suban Los cinco pachucos Se empiezan a mover Hasta tirarlos Ahí va el primer pachuco Échale Chinchilagua arriba Vámonos Seca el laburo No pierdo yo Ahora Hasta ahí llegó Vuelan los perros Ahí viene el otro No se puede acomodar Así como está Ya no te muevas Dale Está bueno Está bueno Vámonos Dos cuatro El último Vámonos Harry Potter A moverse Ahora 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 Son Dos Son Dos Cuatro Cinco Le falta Uno Yo me pongo De almohada Yo me pongo De almohada Yo de almohada Toma No más Son cinco Son cuatro Mételo abajo De las piernas Si no se han atorce Madre el cuello No es cierto Mételo abajo Te van a pegar Ahí con la pierna Mételo Mételo No pero no te pines Tanto Ahí va Que no se arraste Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí se va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Cuando se pudo Y los ganadores Realmente fueron Pachucos Pachucos Bueno que ganaron de verdad Oye Pues ahí está el cotorreo Hay que el cotorreo Que hicimos aquí Con los compas De motoclub Ya se la saben Síganme en todas las redes sociales Denle like Comparta Y no se les olvide Que esté en el pendiente Para que este 10 de diciembre Hagan su cooperacha Pongan su granito De arena De arena Con este juguetón Que van a armar Mis compadres De renegado Nos vemos en el próximo capítulo Estén al pendiente Porque les voy a dar más información De este evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!